Buenas tardes Madrid, hoy es sábado 16 de noviembre, son las 6 de la tarde y la temperatura fuera es de 10 grados y aunque nos estemos muriendo de frío, esta noche nos espera un super concierto para calentar el ambiente Locos por la Música ya está aquí Llegué justo a la hora, estaba tan cambiada Perdóname la indiscreción, tienes mala cara Tardo en decirme hola, su voz sonó cansada Le debes una explicación, ya me lo esperaba Yo estaba loco por la música y ella no entendía nada Suelto que estaba sola, que a veces me extrañaba Sus ojos suplicando acción, ya no intimidaban A punta de pistola, quiso que confesara Acaricié la tentación, repasé sus taras Te prometí que te buscaba en la próxima vida Seremos como dos gatos suicidas Que se lamieron las heridas por error Te prometí que te buscaba y ya ves mi vida Las cosas se me olvidan Pero yo sigo lamiendo las heridas de los dos ¿Qué va a pasar ahora? Cruzamos las miradas Sentimos juntos el temblor De la madrugada Casi se descontrola Al ver que me marchaba Fingí que no me importaba Fingí que yo estaba mejor Que ella ya no me importaba Te prometí que te buscaba en la próxima vida Seremos como dos gatos suicidas Que se lamieron las heridas por error Te prometí que te buscaba y ya ves mi vida Las cosas se me olvidan Pero yo sigo lamiendo las heridas de los dos Yo estaba loco por la música De su risa mal disimulada Ella soñaba con salir de aquí Sin saber muy bien de qué escapaba Yo estaba loco por la música Y ella no entendía nada Te prometí que te buscaba en la próxima vida Seremos como dos gatos suicidas Que se lamieron las heridas por error Te prometí que te buscaba y ya ves mi vida Las cosas se me olvidan Pero yo sigo lamiendo las heridas de los dos Te prometí que te buscaba y ya ves mi vida Las cosas se me olvidan Las cosas se me olvidan Pero yo sigo lamiendo las heridas de los dos Sigo lamiendo las heridas de los dos Te prometí que te buscaba y ya ves mi vida Y ya ves mi vida Y ya ves mi vida Te prometí que te buscaba y ya ves mi vida